Abagakaa. Ekeromoreenkaaa. Timogatebaa ni agarenaki. Ogo limon omoonginoo. Tovaiseko ngayin omoonginoo. Oko manenenae aerea naoente nehinayi ga. Nakiasaakorokuwa. Niamatutu. Uokare suneka aseerumu kete. Omoonginaaoko ligiri. Niamatutu. Nga giokare suneka. Timogatebaa ni kere kieke. I know that the word la verdad es decir la verdad And the truth it will say to you Yes Get at the point Take a step forward y morave ove que romone narache y morave vaga cojone muangire vokurerua vaga cojone muangire vokurerua ove que romone narache gaitorabe ove que romone narache gaitorabe e keromo narache maga in a hitora car canarì Amén. 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 ¡Es LINJASAE! El tiempo滿ó su verdadero todos khintan Hában rompo ¿Nos que te he quedado aquí? No canción más, no sé si te he quedado ni aquí que ahí yo yo soy el Estado y yo estánd ей y en esa queremos No, ni vayas en la tierra. abramo arimaiti abramo nita kufanya ue taifaku nabakare koma tebia ngana ehe ningo sesenye ningo sesenye ningo sesenye ningo sesenye ningo eri etaria oliveri nene ningo eri etaria oliveri nene nene naye novo mosenibu aleluya eke rumo muranie omire ako nganya kolungangina overenda mugaye eri isistenye ningo sesenye nico sesenye nabako ako ruko bede saukwere naki eke nene naba Abraham natebetiwe nga aenya eri ningo kore obege saukwere naki eke nene nitakufanya ue taifaku aleluya Ni nani amesema Ni mungu Hamehaidi Abraham ya kwamba Ni takufanya ue taifa ku Ukiondoka Kutoka kwa watu wen Na esu konganya kuruawaso Ika lansete Obu uteto Omenye to Onganye Ogenda somo nena la chiki Nigala kokore Omo moseseni wa aleluya Nigala kokore Ovege saukerero aki Eke nene Abagakabareke ñoreke Onganye gootagete gozuse niguak Onganye gootageto Ovege saukerero aki Eke nene Nganya Nganya Kuruobo zomba Nganya Nganya Kuruobo zomba Nganya Nganya Kuruobo zomba Mone no goza Añorentu rindit Vagakabareke Nganya Nganya Kuruobo zomba Vagakabareke Nganya Kuruobo zomba Vagakabareke Nganya Nganya Kuruobo zomba Vagakabareke Nganya Kuruobo zomba Mone no goza Añorentu rindit Aleluya Nganya Kuruwarari Obo zomba Mwame nire Obo zomba Vagakabareke Obo zomba Vagakabareke Nganya Kuruobo zomba Nganya 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 Kuruobo zomba Lindit Nganya Kuruobo zomba Nganya Nganya Omo gakabu Kuruobo zomba Kuruobu zomba O inya sae, o moñene, o kwaneta manganayon, agatevi apurahamu. Abagaka bo kwegeena, igobaha sedeneti gue, apurahamu noye homo bo, o sedeneti gue, badamo nyoro, mungano korukungano aqui, isaka, aka mo korra, aka vege sa kukere kenene, isaka, aka nyorabanto, apurahamu, aka vege sa kukere kenene. Na intu e karatua nganyire, niya sae, ni gaga goto sesenia, tuwabe ke sa kukere naki, eke nene, na ekaroko ligeria manganayio, eki agara nyasato cholire, abagaka tu ha cholirwe, tora e chinkabu ya, to kwanamangana yo kwegeena, ara gara e chinkage yutu yutu denene, isa uri e chinkakinda tako anabu ganga, eke tabu kia bakoro, sae isato, eke nene, na kie gokuana, intu e karatua cholirwe, tu mefanyo kuwa ta itu waku, tu acholirwe, tu mechaguriuwa na mungu, tu mefanyo kuwa ta itu waku, to soame kia bakoro sai, na kie gokuana, asama mananyo kwegeena, ekaratua cholirwe, na kitu guwane ta okona, saamangu bugango, e tabu kia bakoro sai, ee, nisato, eke nene, nda, eke, ekia nene, nene, aakine, ekia gara, matau le ba nyesai, nino, aikio te ape amu, nyasai, nyasai, aikio te moza yo kore magi, arimu cha guwa hapre haamu, na intu gato te viare, na intu minature ikau bagaka, we are at the head of our families, ikau te na ki, ekia gara, maakho, liwe, mole na ki, Abachore banyasa Abachenu na abanchua Muevo ye ama bebe Abuna abagaka Muevo ye ama bebe Ama bebe Obu ya Obu kanyeku Abagaka abakanyeku ase kenyoro Omogaka kerala ase nka Omogaka obu atoboto aerelu Okongambane familia Abagaka obu atoboto aerelu Amen Tari omogako baguete Ogo kwanamangana tariko Corretomaremba senka Corretomaremba senka Ogo kanyeku oromo itongo Obugatama bebe Omogako obu atoboto aerela sefamile eh Obu ororo Omogako oromo ororo No omogaka oromo remereria Ekerabu gato mongine kyorambago Ogo kanyeku oromo Ogo kanyeku oromo Alleluia Nomai tabakanyan parevi Ogo kanyeku orampago Eh Ogo toka Otoka 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 popped into一个 To me Otoka para así visitar el kiaanda va a haber listado el kiaanda el kiaanda es la oposición de que esto venga ECA DE MAURIMO IBRA PELISO VOCAL NACIAS TITO DE MAURIMO TITO DE MAURIMO LAS DE MAURIMO TODO VICE DONNA NACIAS STAYA LAS DINAS LAS DINAS LAS DINAS LAS DINAS LAS DINAS All Idiamo. All delivery con tiktokos, le comianza a piper. T irregulari, quez chieder la prevenina y ariposuring la prevenina. Es decir noi. Y es decir nosotros? Diz Sí xem si si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 Take a step forward.